¿Es Teresa Rivera cómplice del timo de 3.000 millones de euros Hacienda? Soy José Ramón Riera y estáis en el canal de Si el Gobierno lo permite. Teresa Rivera tiene tremendos defectos y entre ellos que no se entera. Es medio tonta, medio lela o paralela. Da lo mismo. Y hay algo que es tremendamente doloso por su parte. Ella fue la que homologó y dio licencia a muchos de los defraudadores de los 3.000 millones de euros Hacienda. Les dio la licencia para operar en el mundo de la distribución de combustibles. Todo ese conjunto de empresas que nacieron al albur de la distribución y del manejo del petróleo y de todo y la distribución para, bueno, decir que se iba a agilizar y que iban a conseguir reducir costes y hacer precios más baratos. Realmente lo que se ha convertido es en el tema, en el timo de la estampita y del tocomocho. Eso sí, con la connivencia clarísima del Ministerio de Transición Ecológica que fue la que dio las licencias a muchos de esos operadores de carburantes. ¿Verdad, Teresa? Ya la te largas y te vas. Pero claro, es que esos operadores de carburantes empezaron a montar empresas paralelas. ¿Para qué? Yo te facturo, te cobro, me pagas, yo no ingreso, tú no ingresas. Y han hecho un fraude entre todas ellas de 3.000 millones de euros Hacienda. Esto es muy sencillito. Coloco una sede central fuera de España, compro, le facturo sin IVA aquí a la empresa española, la empresa española me paga y a partir de aquí empiezo a hacer una cadena de diferentes que se van, es decir, a su vez, pagan, quebran, pagan, quebran, pagan, quebran, pero no pagan el IVA. Y con eso se consigue generar un pufo nada más de 3.000 millones de euros. Entonces, Aldama se lo entendió a la magnífica perfección. Aldama fue uno de los grandes beneficiados de esta licencia especial. Y se ha pulido nada más que facturó 1.000 millones de euros y se ha pulido 182 millones que no ingresó Hacienda. Y por eso está la cárcel. Más todos los que van a ir cayendo uno detrás de otro por haber defraudado Hacienda 3.000 millones de euros. Los demás pagamos. Sí, sí, nosotros somos religiosos y pagamos menos David. No, ese no, ese no paga, que ese hermano. Ah, no, y el número 3 de Hacienda tampoco paga, que ese es el número 3 de Hacienda. Ah, y todos los demás, esos tampoco pagan. Pero bueno, esa es, es cómplice, Rivera. Ella sabrá, pero desde luego, aunque ella no se haya lucrado, ha apoyado a que se genere el timo de la estampita de los 3.000 millones. Así que sí, ya sabéis, Teresa Rivera, cómplice en el timo de los 3.000 millones de Hacienda. Eso sí es cómplice, al menos en haberles dado la licencia. Nos vemos en el próximo vídeo de Si el Gobierno lo permite. Y no os olvidéis, Sánchez, dimisión. Sánchez, dimisión.